Fiscalía para todos, cápsulas digitales Las lesiones personales son el delito más común denunciado en la Fiscalía, sobre todo en estas fechas, Carolina. Algunas personas aprovechando la alegría de diciembre se dejan llevar por tragos de más o por el ritmo vertiginoso de estas fechas. Momentos que pueden terminar en riñas o en accidentes de tránsito, entre otros. Las lesiones personales son un delito que constituye un daño en el cuerpo o en la salud física o psíquica de una persona causadas por la conducta de otro. Carlos Romero nos cuenta las consecuencias que tiene una persona que se ve implicada en este tipo de conductas. Todo ciudadano que cause daño a otro en su integridad personal, su salud o ponga en riesgo los órganos vitales, está en curso en este delito que podría implicarle, de acuerdo con su gravedad, una sentencia condenatoria de 2 a 12 años de prisión. Efectivamente, en las lesiones dolosas, cuando se ha puesto en riesgo la vida de la otra persona, es muy probable que el juez pueda decretar esa medida de aseguramiento. Si Medicina Legal certifica que durante la agresión no hubo secuelas físicas o psicológicas de carácter permanente, las partes en el conflicto pueden ir a una conciliación. La intención de la conciliación es llegar a reparar a la víctima y de otra parte no congestionar a los juzgados con una posible imputación y de ahí en adelante un juicio oral. El número de casos en los despachos judiciales aumenta en diciembre por el alto número de riñas y el consumo excesivo de licor. Por despacho aproximadamente podrían estar oscilando en unas 100 o 150. Tengamos en cuenta que en las fiscalías locales de Bogotá hay aproximadamente 56 fiscalías, entonces es un número bastante grande de investigaciones que se inician por el delito de lesiones personales. La tolerancia es el factor decisivo para evitar caer en este tipo de procesos judiciales por lesiones dolosas o culposas. Sus problemas, en un momento de alguna discusión, no traspasen ese límite donde se vulnere tanto física como psíquicamente a otra persona. La Dirección Seccional de Fiscalía de Bogotá ha manifestado que se ha incrementado hasta en un 200% las denuncias en época de fin de año como consecuencia de las agresiones entre la comunidad, las familias y los accidentes de tránsito. Carlos Mauricio Romero, Fiscalía para Todos.